...de Buenos Aires y su récord se compone de 21 victorias, 9 antes del límite y está invicta sin empates. La última presentación la hizo el 4 de agosto de este año, ganando por puntos en 10 vueltas frente a Yesenia Martínez Castrejón en Polanco, en México. Y la rival, la retadora, Marisol Miranda, es zurda, nació el 6 de junio de 1974 en el Bronx, en New York. Debutó allá por el 2004 y reside en Hollywood, en Florida. Hizo muchos combates en el Hard Rock Café, estuve ahí, tuve la oportunidad de entrenar un par de semanas. El récord de Miranda, 5 combates ganados, 1 antes del límite, 4 derrotas, 1 antes del límite y no suma empates. La última pelea la realizó el 23 de septiembre de 2011, lo decía Martín Peraza en el inicio de la transmisión, frente a Chantal Córdoba, ganando en decisión dividida en 6 vueltas en el Hard Rock Café de Hollywood, como lo decía. El mismo árbitro, el mismo árbitro, Roberto Ramírez, que estuvo con Diego Chávez y José Miranda en la pelea de luna par. Poco trabajo tuvo Ramírez. Sí, que vino a la Argentina. Y esta noche por ahí también tiene poco trabajo. Vino a la Argentina por primera vez, me contaban el 74, una pelea de Palma con Luján. Jorge Luján, sí señor, panameño. Dos mujeres asistiendo a la Miranda. Esta es Marisol Miranda, la rival de la Tutibop. La Chihuahua, Walter. ¿La Chihuahua? Sí. Ahí está el cinturón de la OMB. El próximo 21 de octubre vamos a estar en Miami, gentilmente invitado por la gente de la OMB. ¿Vamos a estar? Vamos a estar. Van muchos periodistas de acá, va Gustavito Nigrell, Ipetach, invitado, Marcelo González, quien les habla. Vamos a ir a la convención de la OMB que va a ser desde el 21 al 26 de octubre. Yo quiero agradecer a la gente de la OMB que ya me había invitado el año pasado. Se hizo en Puerto Rico y no pude viajar porque justo daba con la fecha del nacimiento de mi nieta, que creo que era un poco más importante. Hubiera preferido ir a Puerto Rico, ¿no? Porque Miami conozco. Esto se lo digo al perrito Pierre y que se piensa que me gustaba más Miami, ¿no? Bueno, yo le cuento que voy a estar en la del Consejo. 50 años cumple el Consejo. 50 años. ¿Dónde va a ser? En Cancún. En Cancún. Del 1 al 8 de diciembre. ¿Quiere venir? No estaría mal, ¿eh? ¿Volver a Cancún? Buena fecha. Buena fecha. Yo espero consejos. ¿Usted viene? Decirle a don José que me mande un pasaje hoy. Le digo. El saludo para Germancito García, un productor de la red que está viendo la pelea. No se pide ninguna transmisión de boxeo de primera. La efervescencia del boxeo. La efervescencia del boxeo. La efervescencia. Ahí vemos. 10 años de diferencia. Sí. Y vemos el peso. Le sobran 2 libras a Vox para el límite de la categoría. 48, 9, 88. 108 libras. Es la mini mosca. ¿Querés compartir la transmisión conmigo? ¿Un ron cada uno? Como quiera. Como hizo Santo Nicolini con Caffarelli cuando transmitieron Monzón Benvenuti. Parió bueno. ¿Por qué no? ¿Arranca? Usted manda, Neosu. No, yo no mando. Al contrario. Esto es un equipo. ¿Qué voy a mandar? Ni me gusta mandar. Esto es eso. A boxear las chicas por el título del mundo. Mini mosca OMB. De rosa a la argentina. La tuti Bob. Zurda, eh. La estadounidense con descendencia en Puerto Rico. Dejame algún round, Martín, eh. Este caramelo va a ser de los dos, Walter. Derecha arriba de Bob. Round de dos minutos. Enmarcada en diez asaltos. Puerto Rico. Anticipa bien con la mano derecha, Bob. Le escuché decir, y muy bien, eh. Muy bien, inteligente. Que a las zurdas, o a los zurdos, la derecha de partida siempre entra. Y ella iba a hacer eso. Y mirá cómo arrancó. Quiere dejar una buena imagen internacional, Bob. Tirando a la derecha sobre la zurda de Miranda. Miranda, ¿cuántos Mirandas en los últimos tiempos en boxeo de primera? El otro día, el Indio, al que Chávez le voló las plumas en el Luna Park. Yo recuerdo al Miranda que jugó en Platense. La década del 70. Miranda, Muglioni, Mula, Zubiati y Valdés. El chino Miranda también, sí. Y esta Miranda es muy lenta. Cuando ensaya el 1-2, se queda a destiempo. No llega con la combinación. Es muy lenta para Bob. Si me escucha Alejandro Fabri, se le piente un lagrimón. 40 segundos finales. Tiempo y distancia tiene Bob. Muy rápido para retroceder y para avanzar cuando quiere. Está muy afilada el cuerpo. Y la noto muy lenta Miranda. Derecha adentro y zurda también. Entraron las dos. Casi un kilo menos del límite de la división. Y 10 años de diferencia, muchachos. En Gilde empiezan a paladear la victoria. 13 segundos para el final del primer capítulo. ¿Con qué soltura está trabajando? Últimos 10. Son el silbato. Entro a la derecha. Por entre la guardia. Se acabó la pausa. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! Con los ojos bien abiertos. Es muy inteligente. Sabe qué hacer y lo aplica a la perfección. ¿Está Juancito Ledesma ya? Sí, está Juan Ledesma. Acá me informa Marcelito González que hoy cumple 30 años Lucas Matisse. Para mí una de las grandes figuras del boxeo argentino. Campeón mundial. Súper ligero. Interino. Le mandamos un abrazo grande. Fue declarado ciudadano ilustre entre él. Donde nació. ¡Flamable! Bueno, acá se termina esto, ¿eh? El castigo de Jessica Bok con derecha y con izquierda. Golpes rectos que penetran permanentemente en la zona alta de Miranda. Hay que estar atentos. Muy decidida, muy firme en el ataque. Sólida la Tuti. La derecha está entrando con mucha profundidad, mucha certeza. No solamente cuando la ensaya de apertura, sino también cuando combina con el 1-2. Muchos colegas siguiendo la transmisión. De boxeo de primera, Walter Vargas, Marcelito González. Otra izquierda más en cross. Derecha en recto y cross de mano izquierda. Como marca el manual, frente a un zurdo. En este caso, una zurda. Tiene lastimada la cara ya Marisol Miranda. Han llegado muchos golpes sobre su rostro. Es todo de la Tuti. Algunos arrestos de la norteamericana que se muestra muy lenta ante la velocidad de Bob. El 1-2 otra vez. Esta vez primero con el jab de mano izquierda. Le cambia permanentemente los ángulos de disparo y las combinaciones. Allí entró, penetró con izquierda y otra izquierda más. Sangre en la nariz de Miranda. Que no hace nada. No tiene ideas. Está soportando el asalto. Es abrumador el dominio de Jessica Bob. En este round mucho más que en el primero. Salió mucho más decidida. Las descargas con mucha puntería. Llegan permanentemente. Último 10 segundos. Se va el segundo round. Amplio dominio de Jessica Bob. Se termina la vuelta. Falla con la izquierda ahora la norteamericana. La está midiendo la Tuti. Suena la campana. Vamos a la pausa. Ya viene Martín Pedazo con la tercera vuelta. Veremos si me deja el cuarto. Volvemos con boxeo de primera. 10 para la campeona del mundo. 9 para Miranda. 20-18. Ya estamos viviendo la tercera vuelta en la voz de Martín Pedazo. ¿Quién se queda con el final, Walter? Veremos. Tercer capítulo. Jessica salió decidida. A quedarse con la pelea. Empezó a castigar arriba. No encuentra respuestas. La estadounidense. Mucho más lenta. Esto le sirve mucho a Bob para mostrarse en el terreno internacional. Tiene una posibilidad. Atención. Zona de quiebre para la pelea. El árbitro empieza a mirar. No parece, estimado Nelson, querida Ragaza, que el árbitro empieza a jugar un papel importante. Ramírez, que el otro día en la pelea de Chávez tardó algunos segundos en parar la pelea con Miranda cuando estaba contra las cuerdas. Tres o cuatro segundos antes tenía que haber parado la pelea. En el boxeo es una eternidad. Le entran todas a la Chihuahua. Que no ofrece nada, no solamente en el ataque, sino también en defensa. Es muy lenta. Y esto le sirve mucho para mostrarse, lo decía, con la posibilidad de que pelee en la convención, Walter. Últimos cuarenta segundos del tercer capítulo. Boxeo de primera, veinte años. El sábado estaremos en caseros. Mermó el trabajo de Bob en el último minuto, pero igual cuando... El tucumano Carlos Ruiz con Carlos Farías. Cuando se emplea en ataque hace daño. Está buscando el hueco para entrar con el cross. Derecha y zurda. Dentro las dos, se acaba el capítulo tres. En el cuatro quizá. Nelson se quede con el final de la historia. Campana, pausa. Ya venimos con Walter Nelson en el cuarto capítulo. ¡Bien! ¡Bien! Pelegan por quién va a relatar que todavía hay mucho más. Pelearse. No, al contrario. 10 para Bob, 9 para Miranda, 30-27. Es todo de la campeona del mundo, Walter. Pero al contrario, si estamos distribuyendo... Nos disfrutamos. Claro. Nada que ver. Cuarto round de la pelea. No, se pelean por quién va a ser el que defina. Ah, no, no, no. El que ve. Donde caiga, donde cae la ficha cae. Ningún problema. Jessica Bob es amplia dominadora. Habrá que ver si no aguanta las 10 vueltas Miranda, ¿no? Este ataque continuo. De Jessica Bob, que de contra y atacando, es absoluta dominadora. Hasta acá ha aguantado, ha resistido Miranda. Simplemente eso. Dijimos en el arranque, y muchas veces en pelea de Tuti Bob, que ella permanentemente que le exigiese más, que las rivales más complicadas. Y bueno, le llegará el momento. Porque hay boxeadoras como para hacer una buena pelea con Jessica Bob, que se ofrece siempre, se brinda siempre, está bien preparada. Nada para discutir. Atención, el 1-2. Tambalió Miranda. Que esté atento Ramírez. Otra izquierda más y otra derecha. Se amarró Miranda. Es demasiado la potencia de Jessica Bob. Va a liquidar el pleito. Atención Ramírez. Que no pase como el sábado pasado frente a Chávez. Epa, ¿qué le hizo? La toma de allá. La potencia y la velocidad. Trabajando por dentro con una combinación perfecta, Bob. Tiene que repartir un poco más abajo Jessica Bob. No buscar permanentemente la zona alta. Los ganchos abajo. No va más. No va más. Hay mucha diferencia. Ramírez, hay mucha diferencia. Esté atento Ramírez. 28 segundos finales. Es tremendo el castigo que está soportando Marisol Miranda. Le ha dado una verdadera tunda en esta vuelta. Sigue Jessica Bob. Derecha, izquierda. Sobe la cara de Miranda. 14 segundos. 13. No tiene sentido. Observo el cronómetro. No tiene sentido que esto continúe. No. Se va la vuelta. Otra vez Jessica Bob. Contra el chico. De primera. 10 para Bob. 8 para Miranda. Muy amplia la diferencia en la cuarta vuelta. 40 para Jessica Bob. 35 para Marisol Miranda. Que la está pasando mal y que nadie se apiada de ella. Martín. Qué falta de sentido común en el rincón de Miranda. Porque si el árbitro no la para, pero el rincón. Es que el rincón es el primero que debe proteger a su pupila. Por eso digo que falta de sentido común, ¿no? Mirá. Hace un round que perdió sentido la pelea. Bob, la niña argentina que va a buscar la definición. Paliza. Pienso en Esmeralda Moreno, que es la campeona del Consejo Mundial. Bueno, ¿por qué no? ¿Y en Susi para cuándo, Susi? Susi Cantiquian es... Ya no es más campeona, Susi. Y pelea en otra categoría. Sí, y no es más campeona ya. Cuando era campeona del mundo era la pelea. Hubiera sido fantástico. Melissa McMorrow es la norteamericana que posee las coronas que conservaba Susi Cantiquian. Pero atención que tengo entendido que Susi Cantiquian lo esquivó a Susi Cantiquian, ¿eh? Probablemente. Un minuto para el final. Veremos si hay definición. Para lo que la pasó en el cuarto round. Viene zafando. Miranda. Se tocó la breve pausa, Bob, ¿no? Vamos tachando round. A ver dónde toca. Es el quinto. La pelea en marcada 10. Grita bastante el rincón de la Chihuahua Miranda. Es muy lenta. Cuando piensa qué maniobra ensayar, vienen 20 de parte de Bob. Lentísima. Y hoy debe estar largos kilos arriba de Bob, ¿eh? Por el porte, por la altura. ¡Vamos! 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 15 para el final. Boxeo de primera edición de jueves por la noche. ¡Puerto Rico! Quizás le toque a Nelson en el que viene. Esto se acaba. Vuelta, vuelta, vuelta. Número 5. La tachamos. Pausa. Ya venimos. Tornamos con boxeo de primera. Título del mundo. Mini Mosca OMB defiende Bob. 10 en el quinto asalto. 9 para Miranda. 50, 44. La diferencia es amplia. No solamente en los números, sino también en la clase de boxeo que está regalando Jessica Bob. Sexto round de la pelea. Yo pensé que liquidabas el pleito, Martincito. Perdón, te lo dejé servido en el cuarto round. Te lo dejé en bandeja. Aprovechalo, Walter. Sexto round de la pelea. Estamos con Martín Perasso, con Giovanna Carcetti. Pasado mañana estaremos en caseros con el amigo Curto, Pocho Chávez. Carlitos Farías, el tucumano. Perdón, Carlos Ruiz, el tucumano frente a Carlos Farías. Y Jessica Marcos pelea la otra semana en Mendoza, en el arquitecto. Sí. ¡Epa! Otra vez acelera Jessica Bob. Izquierda, derecha, todos golpes rectos arriba. Quiere definir el pleito, Bob. Buen movimiento de cintura. Hizo pasar las contras de Marisol Miranda, que es lentísima. La diferencia de velocidad y de potencia de Jessica Marcos es abismal. Por eso marca muchos puntos a su favor. Levantó bien con ese áper que ahora Miranda. Pero Jessica Bob pega en proporción de 5, 6 por 1. Hay una diferencia de técnica, de buceo, de potencia. Y esta noche está muy fina con la puntería también. Mejor que cuando combatió en la Federación Argentina de Bucía. Otra vez, puntió bien con la derecha. La está llevando Jessica Bob. Allí va la campeona mundial. La chica a distancia, se mete adentro. Se está yendo, se va, se va al sexto. Con el ataque, con la ofensiva de Jessica Bob. Es una constante, ha sido como un denominador de la pelea. El dominio de la campeona del mundo. Sin pasar ninguna premia hasta acá. 10 segundos finales. Marcaba el pito. Va a sonar la campana. Sigue el dominio de Bob con esa derecha volada. Y otra derecha más, se va a la vuelta. Sonará la campana, final del sexto. Nueva pausa. Y se viene Martín. Sí, Martín Perazo. Volvemos con boxeo de primera. 10 para Bob, 9 para Miranda. 60, 53. Perazo todo tuyo. Séptimo. Séptimo round. Pasaremos a la historia, no por la calidad de la pelea, sino por compartir. Round a round con Walter Nelson. Es el séptimo. Cuando Monzón le ganó a Ben Benuti en Italia, en el Palaceto de los Pueblos en Roma, por radio, compartieron la pelea el gran Santos Nicolini y el gran Osvaldo Caffarelli. Quiero esa grabación. Sí. ¿Tiene sentido mantener a esta boxeadora en pelea? Ah, yo pensé que decía mantener a Perazo y a mí se tenía sentido transmitiendo. Ah. No, la verdad que no. Ha sido tan abrumador, ha sido tan amplia la diferencia boxística. De padres puertorriqueños, toda su carrera profesional la realizó en Estados Unidos. Hace rato que no tiene sentido. Bob debería ya, le tenemos que empezar a pedir la definición. Nació en el Bronx, en Nueva York. Y vive en Hollywood, en la Florida. A ver, Tuti, superamos la mitad de la pelea. 6 de junio del 74. Geminián igual que vos. Derecha de manual, metió la Tuti, le hizo tambalear. El 2. El Turu Munuera, uno de nuestros productores, Javier Perri, el perrito. Alejandro Munuera sigue de vacaciones hace como dos meses. A ver. Están editando. A ver, a ver, a ver. Parece que Ramírez va a parar la pelea. Vamos a ver, va a subir el médico seguramente. Hay mucha sangre en el rostro, ¿no? ¿De Miranda? Mirá, tiene un corte en la ceja, por ahí. La ceja izquierda. Ojalá, ya que no se ha piado el árbitro y el rincón, que el médico... Contextualice, más allá del corte. Tenga la decisión de parar la pelea. Mirá cómo tiene los ojos. No va más. Los ojos. No va más. Ya está, se acabó. No va más. No va más. Correcto, el médico. El médico hizo lo que no hizo ni Ramírez ni el rincón de Marisol Miranda. Porque fue una paliza tan grande, desde el arranque de la pelea, de punta a punta, que merecía ser parada dos o tres vueltas antes de la pelea. Se acabó en el séptimo. Quedó haciendo puchero la Chihuahua. Lo felicito, perazo. ¿Qué fue, perazo? Sí, perazo. Bien, Martín. Pues yo soy mi compañero. Mañana el 7 hay que jugarlo. Yo comparto la torta. No como muchos. No. Está llorando. Sí, del dolor debe estar llorando. De la decisión que tomó de haber venido a querer arrebatarle el cinturón a Jessica Bo. Mirá Paquito. No le duele a ella. No subió. Subió la coach. Mal trecha terminó la pobre. Este no necesitaba recibir esta paliza. En el cuarto round ya se tendría que haber parado la pelea, que fue donde recibió más, por ejemplo, ¿no? Ah, mirá qué lindo eso. Fue la pelea de una profesional con un amateur. Casi, ¿eh? Una pastilla, ¿querés de mento? En el 7 se acabó. En el 7 se acabó. En el 7 se acabó, justo. Séptimo round. Acá tenemos la definición de la última vuelta. Esa fue la mano que cortó. Bueno, nueva defensa. Victoriosa. Ni siquiera se despeinó. Jessica Bob. Que decía Gilbana Carcetti que muy posiblemente esté presente también combatiendo en el marco de la convención de la OMB que va a ser en Miami desde el 21 al 26 de octubre. También se dice que Susi Ketnikian va a pelear en el marco de la convención. Y estaría bueno que se promocione después de la pelea de ambas un posible enfrentamiento. Lo que estaría bueno es que Marisol Miranda decida definitivamente cortar con su carrera profesional, ¿no? Recordemos, la campeona de la Federación Internacional es Jessica Chávez, a quien Bob ya le ganó. Y la campeona del Consejo es Esmeralda Moreno, la mexicana. La ganadora en minuto 22 segundos del séptimo asalto por knockout técnico. De Buenos Aires, Argentina, la campeona del mundo en su octava defensa, Jessica Latutti Bob. Jessica Bob en el Hotel San Juan en la Isla Verde en Puerto Rico. Victoriosa knockout técnico en el séptimo round. Frente a Marisol Miranda, octava defensa del título. El fallo oficial, allí está Ramírez, el presidente de la OMB. La pausa y continuamos en boxeo de primera. Bueno, bueno, nos vamos a preparar para el compadre. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!